Nos reunimos aquí en esta Plaza Mayor de la Ribera de Molina para presentar al pregonero de las Fiestas Patronales 2024 de esta bonita y acogedora pedanía molinense. Nuestro pregonero guarda un recuerdo imborrable de sus primeros años en la Ribera de Molina. Nació aquí, en esta pedanía, el 9 de noviembre de 1946, aunque no fue hasta el 14 de noviembre que lo registraron oficialmente. En esos primeros años ocupa un puesto muy importante en su vida los maestros que tuvo, don Francisco y don Cipriano, pero también amigos entrañables como Antoñín el Moreno, el Silvestrico, Diego el Cantero, el Trini, Paquito y otros tantos con los que nuestro pregonero jugaba a los piratas durante las siestas sobre las cañas en el río de las Peñetas. O también jugaba a intentar cazar con el tirachinas en las naves de la fábrica de la Pórpora. Él cursó sus primeros estudios oficiales en el Colegio de San José de los Operarios, en Tortosa, y los acabó en la Escuela de Magisterio de Murcia en el año 1969. Mientras tanto, tuvo el placer de participar en diferentes actividades con muy buenos amigos de aquí, de la Ribera, con los que llegó incluso a fundar una compañía de teatro a la que pusieron de nombre la Compañía de Teatro García Lorca. Con esta compañía, la Cuadrilla de los Meones, como él le dice, representaron alguna que otra obra de teatro en un local prestado en la Rambla, pero también hicieron sesiones de teatro leídas en el casino, local que tenemos justo al lado de esta plaza. Su vida laboral comenzó formalmente en la Cítrica de Espinardo y, posteriormente, en el Corte Inglés, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Empezó en el año 1972, en una primera etapa de formación en Madrid, después pasó a trabajar en Murcia con la inauguración de la nueva tienda y así fue asumiendo nuevas responsabilidades en la empresa que lo obligaron a trasladarse y vivir por distintos territorios de la geografía española. Tanto es así que el hijo y las dos hijas que tiene son cada uno de una parte distinta de España. A ellos se refiere como el gran hito de su vida. Su hija Esther, nacida en Murcia, su hija Raquel, que nació en Las Palmas de Gran Canaria, y su hijo Pedro José, que nació en Madrid. Tras 42 años en activo, nuestro pregonero ya se jubiló y comenzó otra nueva fase de formación en la Universidad de Murcia, donde acaba de graduarse en Historia. De hecho, antes de ayer, defendió su trabajo final de grado dedicado a los huertanos y las huertanas y llamado Las Gentes de Murcia de 1651 a 1701. Con todos ustedes, os presentamos al pregonero de las fiestas de la Ribera de Molina, Pedro Fernández García. Un fuerte aplauso. Queda muy bien esto de tener una entradilla así, como ha hecho Sandra, pero Sandra, tengo que decir que todo el mundo sabe que yo soy el piñero, que no es otra cosa. Señor alcalde, Corporación Municipal, señor cura párroco, que espero esté por ahí, Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, Asociación de Mayores de la Ribera, Asociación de Mujeres, Mujeres y Hombres de la Comisión de Fiestas, Paisanos, Paisanas, Y amigos que nos acompañéis esta noche. Vaya por delante mi gratitud, la gratitud de un ribereño, que por distinguirme con el honor de ser pregonero en el 190 aniversario de las fiestas de mi pueblo, de las fiestas del corazón de Jesús. lo interpreto como un gran honor y a lo que me debo en lo que yo considero este servicio a vosotros. En la memoria de los que fuimos críos, perdonad, en el partido de abajo, queda que el día en que subíamos a la catequesis y llegando al puente de la Berea veíamos plantados los pagos. Sabíamos que tras ellos vendría la sombrilla y el tablao para la banda de renombre, que no podía faltar, imprescindible, a pesar de que nosotros teníamos nuestra propia banda en la Ribera nada menos que desde 1834. El concierto de la banda invitada de Tronío indiscutiblemente debería incluir el sitio de Zaragoza y el éxtasis de ese concierto debería ser, sin lugar a dudas, el solo de trompeta con el que se juzgaría el público, juzgaría la calidad de la banda. Ya podía ojearse en ese momento el libro que justificaba su vocación anual incluyendo el saludo de las autoridades, la crónica de nuestros aconteceres, los testimonios de hijos del pueblo ausentes, chascarrillos, rimados y sentidas poesías de plumas entrañables. El programa religioso incluía la misa solemne, la de Perozzi y de tres curas. Después vendría en esa misa vendría la traca que no podía faltar en el momento de la consagración, la traca de pólvora seca. luego por la tarde tras la marcha real, la procesión cantada por todo el pueblo y tras eso el fervorín siempre por un hijo del pueblo, tras lo cual corríamos hacia la verea, pues había que empezar, había que presenciar el castillo que tenía que ser tirado especialmente y además contratado con polvaristeros de tronío. Llegaba el momento de los turroneros con vites de mistela para los más mayores y un soñado chambi de cuatro pastas si la cáscara se había vendido bien. Siempre, por cierto, que siempre me ha extrañado el considerar, yo siempre he asociado el turrón a la fiesta de la ribera, pero me extrañó cuando tuve que salir del pueblo que el turrón se asociaba a la Navidad, cosas que pasan por ahí raras. Esta noche me propongo compartir con vosotros una aproximación a la historia de los que nos antecedieron para intentar comprenderlos un poco más siguiendo los textos de amigos de gente a la que admiro como Francisco Calvo García Tornel, Domingo Beltrán Corbalán Ismael Galiana Antonio de los Reyes Manuel Moyano Ortega Pedro Monreal Teruel Francisco Torre Monreal José Frutos Baeza Manuel Martínez Arnaldos Joaquín Martínez Gil Ricardo Montes Juan Antonio Vicente García Francisco Coneza López o Antonio López Meseguer que generosamente nos ofrecen el fruto de sus trabajos de investigación sobre esta base me gustaría intentar abrir ventanas a la vez que corresponder a vuestra generosidad tiempo y espacio son los renglones sobre los que se escribe la historia de los pueblos por los datos que tenemos hasta hoy los momentos en que aparecieron los primeros agricultores en estos lugares fueron especialmente difíciles porque durante el siglo XVII se vivió uno de los periodos climáticos más duros de toda la edad moderna lo conocemos como la pequeña edad de hielo y dentro de ella entre 1645 y 1715 intervienen inviernos de una gran dureza que llegaron a congelar la tierra de cultivo y combinado con veranos anómalos interfirieron en los ciclos agrícolas naturales provocando malas cosechas hambrunas y epidemias que marcaron la población dramáticamente en una crónica murciana de la época recogida por Rafael Cluchow y Sánchez Fernosio a los que seguro suenan se llama efemérides hidrológica y fervorosa cuentan que en nuestra tierra no se recuerda un invierno tan riguroso como los de 1645 en que por más de 60 días no se vio el sol cayeron muchas nevadas y se vieron muchas desgracias y los años 1646 y 1647 fueron años de hambre el año siguiente 1648 ha quedado señalado como el año de la peste del que cuenta la historia que en Molina solo quedaron 40 personas de una población de 400 y sin tiempo a recuperarse les vino encima la riada de San Calisto de 1651 que cuentan se llevó por delante más de un millar de vidas en los fondos del archivo de Ximancas hay una carta dirigida a Felipe IV en la que la beata María Ángela Artorch que era la abadesa de las Anas de Murcia le cuenta las desventuras de sus monjas y los daños de su convento dos años más tarde hubieron de superar la riada de San Severo de consecuencias más catastróficas si cabe que la anterior y tras 224 episodios más llegar a la traumática de Santa Teresa de 1879 que dejó el balance de 761 muertos más de 7000 familias sin hogar y cuantiosos daños de los que da testimonio José Salgas en su poema La cuna vacía incluida en su obra Flores y espinas los pantanos que se vienen realizando construyendo desde 1788 hasta 1972 que se inauguró la presa sobre el río Argos han conseguido romper la dinámica domesticando la cuenca del Segura pese a que aún queda pendiente controlar las ramblas que nos siguen dando sus citos de vez en cuando tampoco el espacio donde empezaron su andadura aquellos primeros agricultores era nada amable porque tuvieron que empezar drenando humedales insalubres y dotar y dotarse de normas de convivencia consiguieron transformarlas en monerales y completar su economía con la cría de los gusanos de seda la toponimia le ha servido a nuestro Antonio López a nuestro piche para conectar nuestra historia con el pago de los galteros una familia noble noble de gran tradición desde el siglo XVI mencionada por Francisco de Cascales en los discursos históricos de la ciudad de Murcia y de lo cual Domingo Beltrán nos podía dar no un empregón sino todo un curso las normas de convivencia debieron de surgir a partir de 1742 con la medición de la subirana llevada a cabo por el alcalde de Aguas y los comisarios Fray Cristóbal de la Virgen y José Gómez Jiménez que sirvió de base para repartir las tandas de riego y las mondas y con ello las bases para incorporar al cultivo del pimiento que será tan trascendental durante largos años es de justicia reconocer que los dos pilares básicos para la prosperidad de aquel momento la labor de la mujer resultó imprescindible porque la cría del gusano se hacía en las casas y en las almanjaras primer paso del ciclo del pimiento eran ellas las que aclaraban y escardaban la planta en los hoyos controlaban dormidores y chupadores con candiles y extraían los callezos el trasplante posterior a los caballones las sucesivas cogías y la apertura en corros también eran su labor por eso propongo esta noche un homenaje a las ribereñas porque en su sacrificio y buen hacer está el secreto de que hoy estemos aquí gracias ribereñas hoy predomina la agricultura industrial en la que también hubo ribereños pioneros el progreso decretó que la agricultura tradicional se tornara incapaz de asegurar el progreso y muchos huertanos hubieron de orientar su vida hacia la industria y los servicios no está en nuestra mano detener la dinámica pero sí estar atentos a las nuevas demandas sociales en cuanto a la agricultura el movimiento de los huertos urbanos está orientado hacia la conservación de variedades autóctonas normalmente poco comerciales pero de gran valor culinario del patrimonio inmaterial del cultivo tradicional y con la fuerte implicación de la ecología y la cultura del ocio activo tenemos una buena infraestructura hidráulica propiciada por el heredamiento regante tenemos las mejores tierras contamos con excelentes depositarios del arte de cultivar la tierra nos ubicamos próximos al campus universitario muy cerca de la capital y contamos con una experiencia próxima además son argumentos potentes para que la ribera y su huerta sean un polo de atracción para nuestro entorno en la fisionomía de la ribera hay un elemento que resalta sobre cualquier otro y en su disposición a lo largo de un camino que discurre entre el secano la huerta y el río difiere mucho del pueblo castellano clásico que se implanta concentrado con vocación de amurallarse y protegerse conservo ese regusto por los mapas que nos infundió don Cipriano sobre los que aprendimos ríos afluentes y cordilleras y sobre los que creamos imagen mental de nuestro mundo en el editado por el instituto geográfico de 1899 los topógrafos fueron meticulosos al recoger los accidentes geográficos y las casas con el nombre de los propietarios la ribera se inscribe a lo largo de un camino entre cuatro ramblas dos molinos dos ermitas veinte casas y una barca así que para entender nuestra personalidad hay que escribirla en torno a su camino por el que transitan personas pero también ideas todo indica que se trata de la comunicación natural entre Castilla y el Mediterráneo y el y al Andalus y relacionado y relacionado con el camino de los romanos que cita Juan Lozano en la Batistania y Contestatania del Reino de Murcia lindamos por Levante con el cordel de los valencianos integrado en la cañada real con quense murciana por la que transitaron ganados procedentes de Teruel hacia las pastos invernales del campo de Cartagena es bonito pensar que aquel camino de la Mesta conecta hoy el campus agridulce y el azul es decir cultura juventud y patrimonio y hablando de camino necesitamos la necesarios para la prosperidad de los pueblos el que nos conecta con agridulce tiene que atravesar necesariamente el pasadizo cercano a la cueva de la zorra y sus dimensiones impiden el paso de autobuses escolares aprovechando que ahora no nos oye nadie y que tenemos con nosotros a los que nos pueden ayudar necesitamos que nos echéis una mano para salvar esa barrera nos llegan otras dos vías verdes una heredera del tren que comunicó la estación de Zaraíche con Caravaca durante 38 años entre 1933 y 1971 y otra que llega desde la Vega Baja a través de las motas del río ambas están muy presentes en las guías de rutas de peregrinación jubilar hacia la Santa Cruz que se han institucido analizado cada siete años en estos tiempos en que el terreno cultural el turismo cultural se está desvelando como un excelente recurso podría ser un valor a considerar pues disponemos de los argumentos en las obras de José Frutos Baeza Francisco Calvo García Tornel nuestro querido trotamundo Manuel Moyano e incluso una página web de nuestro ayuntamiento pero sin duda lo que data de alma a los territorios son surgentes sobre la experiencia de aquellos pioneros de los siglos XVII y XVIII surgieron los expertos en la explotación de la tierra que soñaron que para sus hijos una vida mejor fueron gente humilde que deja poca constancia documental de su actividad pero si podemos aproximarnos a su personalidad a partir de muestras de su presencia en determinados momentos es deducible que estos fueron emprendedores ubicados frente al terreno pero a la vez adelantados a su tiempo como se deduce de la iniciativa de José Blanes al solicitar en 1715 licencia para construir en el partido de abajo casas para sus obreros y una ermita se estaba anticipando a iniciativa de clarísimo tinte social que siglos después serán banderas sindicales en ellos sin duda descubro la generosidad como manifestación patente en la pervivencia de instituciones consuetudinarias como la pionavuelta tiene sentido así el hecho de haber construido la iglesia echando jornadas que para ellos debieron ser dobles y la continua cesión de hijos para labores humanitarias o de misioneros una crónica de 1902 cuenta que varios empleados de consumo apalearon al vecino Miguel Sánchez Castaño por llevar un saco de pimiento seguramente interpretando que era extraperlo y en el contexto del extremismo y confrontación del momento la irada reacción solidaria de todos los vecinos que intentó reprimir sin éxito la guardia civil y tuvo que pedir la intervención del ejército para controlarlo nos lleva a percibiros como portadores de un fuerte sentido de la justicia y la solidaridad su visión cosmopolita deducible de su posicionamiento en movimientos como el cantonalismo la citación judicial que en 1783 instaba a comparecer ante el juzgado de Bula al ribereño de Horacio García Pérez por su implicación en la sedición y usurpación de funciones ejercidas durante la sublevación es un síntoma gentes sin complejos que se manifestaban ante la que se manifiesta ante la denegación de constituirse en entidad menor en 1926 pese a concederse posteriormente algo debió quedar desencajado puesto que en 1950 brotó el espíritu íbero del independentismo a Dios gracias no se llegó a consumar seguramente porque intuyeron que la prosperidad se relaciona más con la unión que con el individualismo probablemente se estaban demandando un reconocimiento a la contribución de 25.390 reales que en 1817 aportaban los 97 ribereños entre los que había tres mujeres once viudas y dos que disponían del título de don según la crónica dotaba dotados de sensibilidad natural para las artes escénicas y musicales cualidades de la actriz Herminia Peñaranda que nos han redescubierto Paco Torres y Antonio López el Piche la representación del auto de los reyes magos es otro hito en la memoria de la infancia el eco de Rebeca Giuseppe y el terrible demonio era largo hasta que un día descubría que era el Antonio de Cándida y y la moneda también en nuestra historia tienen cabida sucesivas compañías de comedias sesiones de teatro leídos en la en el casino el recuerdo de abuelos que nos contaban cuentos por cierto porque aquel del país de Jauja a quien aquel cuento los árboles daban los ganizas perniles morcones morcillas y pastillas de turrón lo habéis pensado el sentimiento religioso es perceptible ya en 1835 cuando el hijo de Juan Aguilar uno de los 39 propietarios de 255 taúllas censadas en la ribera es Misacantano rompiendo la tradición familiar de terratenientes hoy esas cualidades las estimo presentes en las actividades desarrolladas por las asociaciones de mujeres las asociaciones de mayores la asociación de vecinos iniciativas valientes como editar una revista cultural como fue Aventar en sana pero desigual competencia con las grandes editoriales o en la producción bibliográfica de gran nivel de autores como Antonio López Meseguer Pedro Monreal Teruel o Francisco Torres Monreal por citar a los más recientes la habitu la habilidad de contar cuentos que seguramente ha desaparecido de nuestro manual de abuelos así como actividades de teatro aunque hubiera que empezar por sesiones de teatro leído quizás se podría incentivar con iniciativas desde nuestras asociaciones el alma de actrices y actores es patente concluyendo para corresponder a vuestra generosidad he intentado ilbanar unas palabras desde el sentimiento de quien se siente y ejerce como ribereño apoyándose en nuestra realidad pasada y a la vez abriendo ventanas al futuro desde el contexto de la comunidad autónoma más joven de España según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística cuando en el resto del país se está hablando de la España vacía Molina es el primer municipio en crecimiento demográfico tras la capital y la ribera que hasta hace poco contaba con dos partidos el de arriba y el de abajo se consolida con centros residenciales como la finca de las señoritas y agridulce el programa el progreso de la ribera siempre se ha basado en los proyectos comunes emprendidos con las premisas de la buena fe la solidaridad y el respeto a las ideas de los demás lo digo ahora dirigiéndome a los jóvenes que son los que están relevándonos en las vanguardias porque ver lo bueno en quien no piensa como nosotros ha sumado siempre en nuestra historia queremos la ribera de ayer la que fue y la que es pero no quiero que me digáis lo de la parábola de Voltaire cuando alguien que pasaba le dijo a un mendigo que pedía limosna dignamente no te da vergüenza ejercer ese infame oficio pudiendo trabajar te pido dinero respondió el mendigo no un consejo por eso que me podéis decir oye viñero que hemos venido y te hemos pedido un pregón y no un sermón y como le dijo un día mi abuelo Juan Armonio a un cura que le preguntó que le había parecido el sermón de más de una hora padre los sermones largos ablandan los culos y a usted le interesa ablandar los corazones he intentado ilvanar unas palabras que creo os debía permitidme que termine mencionando al escritor uruguayo Eduardo Galeano cuando trataba de explicar la utilidad de la utopía ella decía está en el horizonte yo me acerco dos pasos y ya se aleja dos pasos camino diez pasos y el horizonte se aleja diez pasos más mucho me temo que cuando yo camino ella también camina y nunca la alcanzaré ¿para qué sirve la utopía? pues eso dejó el sabio sirve para caminar creo sinceramente que lo mejor de la ribera está por llegar porque es un valor en ascenso y aún tiene que escribir muchas páginas de su historia pero ahora toca hacer un paréntesis y disfrutar de nuestras fiestas en paz y armonía porque han sido programadas en un tiempo récord desde la ilusión con mucho esmero y sacrificio personal de los integrantes de la comisión pero también de sus familiares para vosotros comisión nuestro reconocimiento y sin más viva el corazón de Jesús viva la virgen del amor hermoso viva la ribereña y los ribereños gracias felices fiestas y ahora y ahora le toca el turno a alguien que conoce muy bien esta pedanía y a su gente alguien con el que sin él estas fiestas no hubieran sido posibles porque comenzó él solito a prepararlas por allá por diciembre vendiendo lotería frente al bar Benissan del pregonero del año pasado que está por aquí también por el público y la vida le dijo que no iba a preparar estas fiestas él solo que iba a tener ayuda y respaldo de esos ángeles caídos del cielo como él les nombra para hacer referencia a toda esa comisión de fiestas que ese día se puso frente a él en la puerta del bar y le tendieron su mano para hacer equipo y para organizar estas fiestas de este año con todos ustedes un fuerte aplauso para el alcalde pedaño de la Ribera de Molina y miembro de la comisión de fiestas Bartolo Avellano vamos a terminar estas fiestas todos juntos con vosotros todos los riberaños ya que estas fiestas no se podrían realizar ni costear si no fuese por vosotros desear a todos que todos juntos podamos disfrutar de estas fiestas que nos han preparado estas muchachas que hay ahí que se merecen un fuerte aplauso y a vosotros también a toda la Ribera viva la Ribera y viva el sagrado corazón de Jesús viva nuestra fiesta gracias Bartolo por tus palabras y por último vamos a hacerle la palabra a nuestro alcalde de Molina de Segura José Ángel Alfonso que también nos acompaña esta noche un fuerte aplauso y deciros lo que siento de corazón venir a la Ribera siempre es un motivo de alegría más aún incluso en fiestas evidentemente porque siempre trasladáis el cariño que sentís por la Ribera aquí el tiempo se detiene aquí se propicia que haya más relación vecinal más comunidad y eso no todos los sitios de Molina de Segura se sigue cultivando así que yo lo quiero reconocer y daros las gracias porque sigáis precisamente propiciando ese encuentro vecinal ese encuentro como digo entre todos vosotros que hacéis cada vez más grande a la Ribera de Molina de Segura y desde luego es un pueblo que en las fiestas os volcáis como bien ha dicho Bartolo que todos sabemos que no se llama Bartolo pero Bartolo como ha comentado que es un ejemplo de generosidad de solidaridad y de compromiso y de participación vecinal que entre todos hacéis que estas fiestas sean referentes año tras año en todas las pedanías de Molina de Segura y os preocupáis como digo os volcáis con el cariño que sentís a esta pedanía y además también cultivando las grandes tradiciones que mantenéis en este rincón tan privilegiado como digo de Molina de Segura y bueno disfrutáis también de estos 190 años en el que Sagrado Corazón de Jesús el patrón de la Ribera de Molina os saca a la calle y os hace llegar bastante tarde por cierto a vuestras casas pero estáis perdonados y pregonero Pedro Pedro Fernández García te quiero felicitar por el gran pregon que has hecho sin duda alguna si la Ribera de Molina de Segura fuese una persona habrías hecho la mejor bibliografía de esa persona porque has explicado con mucho detalle lo que es la Ribera de Molina de Segura con datos muy precisos y que seguramente tu pregón pueda servir de consulta para conocer un poco mejor este rincón tan privilegiado como digo y desde luego has dedicado un tiempo a la localidad a la zona de Molina de Segura que te vio nacer que te ha visto crecer un poco a la distancia también y en el que ahora estás también viviendo aquí y que además has sido muy feliz y que te han acompañado siempre tus tres hijos y tu esposa yo sé que has pregonado también de tu origen vivereño allá donde has estado y eso es importante no solo has pregonado las fiestas hoy aquí tu pueblo te ha querido regalar ese gesto contigo de que tuvieses el honor y que eso te llevas para ti porque no todo el mundo puede decir que es pregonero de donde ha nacido tú lo has conseguido y te lo han querido regalar porque como digo nos consta a todos que has sido pregonero de la Rivera Molina en cada uno de los sitios de la geografía de España donde has desempeñado tus labores profesionales además con gran eficacia con gran profesionalidad de la mano del corte inglés abriendo diferentes delegaciones por todo el territorio nacional así que gracias a ti pregonero y que además te acabo de escucharlo no lo sabía te doy la enhorabuena también por esa graduación en el que ha conseguido ese grado de historia recientemente con 78 años donde has demostrado que la jubilación no es ningún límite no es ninguna muralla y que además en cualquier momento se pueden desarrollar y cumplir los sueños de cada uno ha sido un ejemplo para todos de vida y de experiencia y pues nada más yo simplemente deciros que es un placer como digo haber estado aquí muchas gracias y felices fiestas a todos y en honor al Salvador Corazón de Jesús nos vemos este fin de semana gracias alcalde quédate con nosotros porque ahora vamos a llamar de uno en uno a todos los miembros de la comisión de fiestas de la Ribera de Molina para hacer entrega aquí en el escenario de una placa conmemorativa a nuestro pregonero Pedro Fernández García pues hacemos entrega de esa placa conmemorativa al pregonero un fuerte aplauso enseña la placa Pedro que bonito con el hecho de haberme confiado el pregón yo me considero suficientemente pagado porque además os lo debo yo a vosotros cuanto más pues con esta preciosidad que voy a poner el sitio preferente en mi casa porque si ya está la Ribera pues va a estar un poquito más gracias comisión muchas gracias Ribera gracias gracias ¡Gracias!